Es paradójico que el país que creó, impulsó y reglamentó el fútbol como Inglaterra no haya ganado su primer título en la Eurocopa. Este fin de semana tiene la oportunidad de sepultar esa pesadilla cuando enfrenten la final a Italia. Tiene un equipo muy competitivo. El liderado en el ataque por Harry Kane, uno de los delanteros más completos en el viejo continente. Puede regresar al medio campo para crear espacios para sus extremos Chaka y Sterling. Puede recibir de espalda para temporizar el ataque. Puede rematar de media y larga distancia con mucha potencia, entre otros aspectos o virtudes de su amplio repertorio. Moun es otro de los jugadores denominado pieza clave en el andamiaje colectivo de Inglaterra. Es un joven de 22 años perteneciente al Chelsea que puede contribuir con la recuperación en el medio campo pero también tiene libertades para sorprender en el ataque. Pero al frente estará Italia, un equipo que ha demostrado a lo largo de la Eurocopa que es muy versátil partiendo de un modelo de juego de 4-3-3. Berratti y Giorginho son verdaderos maestros de orquesta para mantener el orden en el medio campo. Insigne y Chiesa dan la amplitud y cuando se internan en pasillos centrales son los laterales los que se lanzan al ataque. Actuar en Wembley supone una ventaja para Inglaterra pero ya frente a España e Italia dio la muestra que es un equipo que se adecua a distintas circunstancias. Es una final de pronóstico reservado.